Bueno, pues antes de seguir hablando de este interesantísimo tema para que ustedes aprendan a ser bilingüe o políglota, uno nunca sabe, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ustedes saben que hay que aprovechar el tiempo en la educación, hay mucho que aprender. Por eso los invito a ustedes y a María Leonor para que veamos la siguiente nota. El ICTES presentó las novedades que tendrá este año en el examen Saber Pro, antes ECAES, para todos los estudiantes de pregrado. La prueba se aplicará en el mes de noviembre y gracias a la evaluación de competencias genéricas y específicas, el nuevo examen producirá mejores indicadores de calidad de la educación superior. El ICTES recomienda a los programas académicos presentar a sus estudiantes a los módulos de competencias específicas comunes para obtener información para 2012. De esta manera se producirán resultados por módulo y no habrá un puntaje total del examen. Los interesados pueden saber más sobre la prueba Saber Pro en la página www.ixes.gov.co. Bueno, y antes de seguir hablando de nuestro tema, recuerden que toda esta información, después al final les va a dar un correo por si se quedaron ahí pendientes con un temita. Pero volvemos a hablar.